Buscaba a Villalobos, nunca, nunca en dirección de portería, y el error, el disparo, poste, gol, increíble, gol, gol, gol de la Universidad de Guadalajara, Edson Torres aprovecha el error, primero el toque retrasado al arquero, muy comprometido Santi, y después hay un error terrible, y para colmo, en el rebote, pues termina el arquero metiendo la pelota en su portería. No, 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 si hay que hablar de una jugada donde se equivocan en serio, y la fortuna no les acompaña, es justamente en esta, pero bueno, primero Carrillo se la da forzada a Abraham Nuño, Abraham Nuño intenta despejar, despeja por el centro, y la pelota rebota en su compañero Sepúlveda o Aguayo, no sé.